Ahí está. Yo supe hacerte en tele. Yo sé que estoy corrompido, lleno de alcohol y de droga. Vamos. Mujeres prostitutas porque Satanás las compra. Estamos vendiendo el alma, pero cuando te das cuenta, quieres volver a tu casa. Vamos. Y el diablo no te deja. Por mi culpa. Vamos. Cuanto daño he causado a personas que tanto me quieren. Por mi culpa. He llorado y sufrido mi ausencia, merezco la muerte. Por mi culpa. Señor. Por mi culpa. Vamos, Chipirón. Contigo tenía todo y no supe verlo antes. Hablé con Dios de los cielos, pero me llamo ignorante. Sé que soy un pecador, pero vengo arrepentido. Te pido que me perdones. Te pido que me perdones, porque también soy tu amigo. Quiero ser como el halcón herido que quiere morar en el aire. Al igual que Jesucristo derramó en la cruz. Al igual que Jesucristo derramó en la cruz su sangre. He derramado mil lágrimas paseando por las calles. He llorado con niños cuando se cría sin padre. Por mi culpa. Por mi culpa. He acosado a personas que tanto me quieren. Es chiquitón. Por mi culpa. Por mi culpa. Por mi culpa. ¡Ole, Chipirón! ¡Grande, grande, grande!